Nosotros también hospedamos múltiples parásitos. Sin embargo, nuestra relación con uno de ellos ha cambiado en los últimos 300 años. La sanguijuela común se utilizaba para tratar diferentes dolencias, hasta que las sangrías perdieron protagonismo a finales del siglo XIX. No obstante, recientemente la sanguijuela ha vuelto a utilizarse con fines terapéuticos. Su habilidad para absorber sangre puede reducir hematomas, lo que la convierte en un valioso instrumento médico. Cuando muerde, secreta una sustancia anestésica que inhibe el dolor. De este modo el paciente no siente nada mientras la sanguijuela absorbe la sangre acumulada. La sanguijuela posee tres mandíbulas con 100 dientes en cada una de ellas, que actúan como sierras radiales. Cuando los dientes cortan la carne, la sanguijuela segrega anticoagulantes para deshacer los coágulos de sangre. Durante este proceso, la sanguijuela puede aumentar su tamaño diez veces. Esta clase de parásito se adapta con facilidad a su medio. De manera que, aunque sea un animal acuático, no tiene inconveniente en desplazarse fuera del agua. Encuentra a sus presas al detectar el anídrido carbónico que expulsan al respirar. La sanguijuela es una prueba de que incluso de criaturas horribles pueden extraerse comportamientos beneficiosos. Al igual que la sanguijuela, mantenemos controlados a todos los animales que trabajan para nosotros. O al menos, eso creemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!